Un día más, por lo tanto, una caricia más de Dios, ¿no te parece? Con el viento, con el aire, con el sol, con la luna, con la lluvia, todo ello son como caricias de Dios que constantemente nos está diciendo estoy contigo, te amo, te cuido. Con esta perspectiva recibimos la palabra del Señor hoy, del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron, Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió para darle descendencia a su hermano. Había una vez siete hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los siete se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque fue mujer de los siete. Jesús les contestó, Están en un error porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están, pues, muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Guardemos dos hechos de este hermoso pasaje. El primero es algo que tal vez hoy Jesús nos puede decir también a nosotros, a ti, a mí. Y es que cuando les dice, Ustedes no conocen las Escrituras, ustedes realmente no tienen conocimiento de la palabra de Dios. No lo puede estar diciendo hoy el Señor, porque tal vez nosotros tampoco entendemos esta realidad. Pero, en segundo lugar, cuando nos dice Dios, no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea, Dios no nos creó para la muerte, sino para la vida, y vida eterna. Esto es una distinción que nosotros tenemos con mucha parte de la creación. Nosotros tenemos vida eterna. No hemos sido guiados para la muerte y ya un silencio eterno, sino para la vida. Nosotros sabemos que vamos a encontrarnos con el Señor para cantar su alabanza, su gloria, y vivir en la felicidad de su presencia. El Señor nos bendiga y nos guarde en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.